Saludos y bendiciones para todos. Están invitados el próximo lunes a las 8 de la noche. No se puede perder. Viva las tardes con Elaine. Tenemos una invitada que está de vacaciones aquí en el estado de la Florida para todos ustedes compartir su música y su ministerio. Gabriela Soto. A las 8 de la noche. Ahí nos vemos.